Continuamos con más de nuestras entrevistas y nuestros invitados de honor, que por cierto, en este momento se encuentra Beatriz Parada, Bon, y mi querido amigo Jorge Luis Parada, que nos tienen una gran noticia para todos, para todos nosotros hay que poner mucha atención, porque esto es muy interesante. Y también, antes de irnos a las preguntas y todo, te regalo esta rosa por ser el Día de las Madres. Felicidades. Muchas gracias. Una madre muy bella, muy exitosa. Ay, gracias, qué linda. Bienvenidos, bienvenidos a Nuestra Hora con Leti. Gracias. A ver, platícanos de esta noticia que nos va a beneficiar a toda la gente de Tucson, Arizona, y más a nuestros televidentes. Platícame un poquito de qué se trata. Pues, primero que nada, quería hablarles de que próximamente va a estar, el gobierno está recortando lo que es ACCESS, y aproximadamente cerca de 700 mil familias van a ser recortadas. Van a estar recibiendo las cartas que en los próximos tres a seis meses, donde van a estar recortados por sus servicios médicos, ¿no? De Obamacare. No, ACCESS es lo que va a estar recortando. Para esto, el gobierno está tratando de dirigirlos a Obamacare, que es lo que nosotros podemos ayudarles. Entonces, y sin costo alguno para las personas, es muy importante que sepan que toma cinco a siete minutos para que los califiquemos con Obamacare. Una vez que estén recibiendo las noticias, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos de la pantalla, los que van a ustedes ver aquí en la pantalla, y los podemos ayudar. Les repito, no hay costo alguno extra para la persona que quiera calificar. Estamos para ayudarlos con cualquier cosa al respecto de lo que es Obamacare, ¿no? Hay muchos malentendidos y estamos para, pues, para contestar cualquier pregunta, ¿no? Asesoría, especialmente porque, como dices, estamos fuera de todo lo nuevo, lo que viene, lo que nos va a beneficiar y lo que no nos va a beneficiar. Y esto es muy, es muy importante. Sí, otra cosa que quería mencionar es que en la mayoría de los casos, dependiendo de los salarios, va a costar nada o hasta un gran por ciento de las familias pagan menos de 10 dólares al mes y van a estar cubiertos. Así es que es muy importante que tengas un seguro médico. Te puedes quedar debiendo dinero toda la vida y es algo que no quieres hacer. Así es. Y, bueno, pues, también a Jorge Luis Parada. Bueno, pues, bienvenido también por primera vez aquí en los estudios de Nuestra Hora con Leti. Y, Jorge Luis, dime, dime, ¿hay también algo nuevo para los empresarios? Totalmente. Muchas gracias, Leti, por permitirnos estar aquí contigo y poderles transmitir a todo tu auditorio. Auditorio. Nosotros ayudamos a las empresas también a conseguir su ERC. ¿Qué es el ERC? Es el Employee Retention Credit. Es un crédito, es un estímulo fiscal que sacó el gobierno para ayudar a las empresas que atravesaron durante la pandemia. El estar pagando los sueldos, el estar pagando sus impuestos. Entonces, el gobierno de una manera les está devolviendo este dinero que pagaron en el 2020 y 2021. Este, entonces, nosotros les ayudamos con todo el trámite. Ahorita, tal vez, mucha gente esté recibiendo llamadas por teléfono, por ejemplo, donde les están invitando a hacerles el proceso. Pero hay que tener mucho cuidado quién te hace el proceso, porque es un proceso delicado que se hace ante el IRS y hay que hacer las cosas muy bien hechas, que estén muy bien sustentadas en cada uno de los rubros que se manejan. Entonces, quieres tener una empresa que tenga la experiencia a ayudarte a hacer esto y que te dé las garantías. Entonces, nosotros damos garantías hasta de cinco años. Hemos ayudado a más de 15 mil empresas a conseguir su ERC. Entonces, estamos para servirles, para ayudarles. Pueden recibir hasta 26 mil dólares por cada empleado con W2 que hayan tenido durante la pandemia. Es muchísimo dinero que mucha gente está dejando ir porque no conocen y porque es un programa complejo. La verdad es algo que no es sencillo. Esto fue sacado en el 2020 junto con el PPP, el PPP, que le llaman aquí. Y mucha gente, pues la gran mayoría se fueron por el PPP porque no conocían o por lo complejo que es esto del ERC. Son más de 150 páginas de la ley y, como te digo, le estás solicitando al IRS un dinero que te corresponde por ley, pero tiene que estar muy bien sustentado ante la ley. No, y con personas expertas como ustedes. Entonces, ¿saben qué? Es muy interesante todas estas noticias que nos trajeron este día. Pero qué lástima que se nos termina el tiempo aquí. El tiempo cuenta, ¿verdad? Ya me están diciendo, ya se nos terminaban los cuatro minutos. Pero ya saben que las puertas abiertas están aquí de Estrella TV, en nuestra hora con Leti, el programa de Arriba Tucson, para que nos traigan toda esta información, que es lo más importante para todos nosotros aquí como ciudadanos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Se acaban los cuatro minutos, pero estamos en la oficina para contestar cualquier pregunta. Y ahí aparece toda la información. Y en nuestras redes, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues así es como continuamos con más de su programa Nuestra Hora con Leti.